¿Quieres cambiar? Sí. ¡Es ridículo! ¿Por qué no puedo podar el césped? Debe ser una broma. Sí, pero no tenemos tanto dinero. Ok, ¿y si lo dividimos? ¿Lo dividimos con qué? ¿Acaso tiene sentido? ¡Qué bonita sorpresa! ¿Qué haces aquí? De compras. Es su nuevo estilo. ¿Te gusta? ¿Qué ocurre contigo? Sabes que no puede estar aquí. ¿Y qué? ¿Es tu mascota? Sí. ¿Soy tu mascota? ¿Qué? ¡No! ¿Y por qué me tratas como basura? ¿Qué? Dijiste, la abuela está enferma. ¡No está! ¡No está! ¡Está enferma! ¡Está enferma! Está enferma, muy enferma. Por eso, de hecho, estamos aquí. Sí, no íbamos a comprar para nosotros, sino para ella, para la abuela. ¿Para la abuela? También queríamos comprar un regalo. Para ti. Solo que no encontramos nada que te quedara bien y... Solo tengo tres dólares con cincuenta, así que es difícil. Es muy difícil. Es muy caro. ¿Por qué? Mentiste. Mentiste. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? Terminamos, Mike. ¿Ya podemos jugar calabozos y dragones? ¡No! ¡No!